Una casa azul, caminos con luz, un campo muy grande y muy verde Flores de color en cualquier lugar, rodeadas de árboles mi casa Así vivirás, así viviré, pues todo esto es lo que yo soñé Una casa azul, caminos con luz, un campo muy grande y muy verde Así vivirás, así viviré, pues todo esto es lo que yo soñé Una casa azul, caminos con luz, un campo muy grande y muy verde Flores de color en cualquier lugar, rodeadas de árboles mi casa La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.